Bueno, estamos aquí con este juego que, según me han dicho, da bastante miedo. Como sabéis, los juegos de miedo son uno de mis juegos preferidos. Me encantan los juegos de miedo. Aunque en ocasiones lo paso mal y hasta me cago encima, pero la verdad es que los juegos de miedo tienen algo diferente. Algo que no tienen los shooters, algo que no tienen los juegos de estrategia, no sé, te meten más, son más inmersivos. Así que bueno, voy a probar a ver qué tal este juego y espero, espero y deseo que de mucho, mucho miedo. No sé qué hacer, iré por aquí a ver... No sé qué hacer, iré por aquí a ver... Bueno, gráficamente no está mal, cumple. Puedo correr, puedo saltar. Aquí hay una gran sombra que no veo nada, no veo nada de nada. Un coche. Vale, típica linterna, los juegos de terror. El otro día subí unos vídeos de Slender. Y a ver qué tal es este juego. Y a ver qué tal es este juego. Uh, pilas. Ah, vale. Muy bien. Hola. Vale, esto es para grabar. Hemos el Resident Evil. Parece que me voy a mojar. Dios. Ya empezamos. Ya empezamos como el Slender. No sea una puta copia. Vale, linterna. No alumbra mucho. A ver... Uh, sangre. Vale. Mal rollo. Bueno, iré por aquí. Una furgoneta vieja. Ah, vale. Yo estoy aquí. De momento es muy parecido al Slender. Que pasa, que pasa. Ah, volvamos. Es muy, muy, muy parecido. Muchísimo. Vamos. Bueno, de momento... Ha conseguido por mí los pelos de punta. Así que... Puedo decir que el juego está bien. El juego está guapo. Aunque la mecánica es exactamente igual al Slender. Lo cual no me gusta. Pensaba que sería algo diferente. Un arbolito. No, no, no. Me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado. Madre mía. Madre mía. Vaya partida más corta. La partida más corta de la historia. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Ya veis un poco de que va el juego. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, a descargarlo y a probarlo. ...